Pese a todas las circunstancias que está viviendo la ciudad, la provincia de Cid Esmeralda afectada por las inundaciones, pues efectivamente la abogada ya ha dado las instrucciones para empezar a hacer brigadas médicas. Estamos haciendo la planificación para ir a atender los sectores más afectados y por ende pues el tema del apoyo y el apoyo solidario, la abogada también lo ha estado coordinando adecuadamente con las autoridades e inclusive aquí los colaboradores también están apoyando. Entonces siempre estamos pendientes pues de las necesidades de la ciudadanía y mucho más en estos momentos tan tristes que han pasado los ciudadanos de todos los sectores afectados por las inundaciones. En pocos minutos voy a estar en una reunión para dar la abogada ya va a tomar la directriz hacia dónde, hacia qué sector vamos a atender primero con las brigadas médicas y poderles proveer de la medicación pues tomando en cuenta pues que en este momento la mayoría de las personas pues van a tener probablemente afectaciones a la piel, ¿no? Porque han estado sumergidos por el tema de que tratando de rescatar pues sus cosas han tenido este tipo de problemas. Pero así mismo también llevaremos medicamentos para temas respiratorios porque las lluvias pues usted sabe que nos afecta con la alergia, con las gripes, la tos. Entonces el día de hoy ya tendríamos noticias de dónde vamos a ir para poder atender a los sectores y poderles brindar esa ayuda tan necesaria y efectiva que siempre hace la prefectura porque ustedes saben muy bien que la abogada en momentos de emergencia ha estado pendiente y ha actuado de manera oportuna para ayudar a la ciudadanía. Lina, ustedes en sus brigadas médicas tienen una planificación. ¿Todo esto como que altera ya el proceso? Efectivamente, nosotros tenemos planificada las brigadas médicas porque como ustedes saben la ejecución la coordinamos con los GAT parroquiales y con los líderes de la parroquia con la finalidad de brindar el apoyo oportuno en las zonas rurales y urbanos marginales. Pero en este momento de emergencia pues tendremos que atender porque así siempre lo hemos hecho. Ustedes saben que en la época de pandemia la única autoridad que estuvo recorriendo toda la provincia y en los cantones fue la abogada Roberta Zambrano y esta vez no va a ser la excepción. Estaremos ahí apoyando a la ciudadanía como se merece. La vimos en una fotografía inclusive en la casa de un compañero de Oscar Castillo, comunicador social que también... 50 casas. La casa que perdió todo y hay una fotografía de ella también. Creo que con su mano solidaria y palabras de aliento por el compañero y eso como comunicador le agradecemos. Así es. Efectivamente pues como ustedes conocen, nuestra jefa siempre extiende pues ese saludo cariñoso. Yo digo que ella es muy sensible. En el momento de que estamos viviendo momentos de emergencia o cualquier persona que la necesita pues ella está presta para apoyar. Siempre está de manera oportuna. Ella y todo su equipo porque así mismo delega para que se hagan. Ustedes vieron que hubo maquinaria para ayudar a sacar las cosas. Se trasladó en las camionetas, los carros de aquí con la finalidad de apoyar. Nosotros ayer hicimos un recorrido por el territorio de 50 casas para ver dónde vamos a ubicar ya la brigada médica. No solo en 50 casas, pues tenemos que trasladarnos a todos los sectores, pero vemos que el sector de 50 casas aún el día de ayer tenía agua y tenemos compañeros también del GALPE afectados en ese sector. Entonces estaremos en todos los sectores donde han habido las afectaciones, pero les sabremos informar oportunamente. Ingeniera, desde mi punto de vista creo que hay dos factores con la abogada Rosa Zamora. Uno, su poder o su decisión. Y otro, su voluntad. Así es, la abogada tiene una gestión admirable, porque ustedes conocen cómo trabaja, cómo actúa, no es solo que es una, ella no es una prefecta de escritorio, es una prefecta de territorio, es una prefecta que está junto al pueblo, mide y está pendiente de las necesidades y actúa emergentemente de acuerdo a las posibilidades de ese momento. Entonces, el día domingo que hubo la emergencia, la prefecta donó comida, se mandó las maquinarias, las camionetas, estuvimos activos los colaboradores de la prefectura, ella hizo un llamado pidiendo la solidaridad y la mayoría que pudimos acudir a apoyar de una forma u otra, porque mientras uno se dirigían para apoyar y poder sacar a las personas o ayudar para sacar sus enseres, otros estábamos haciendo los sanduchitos, el chocolate para llevarles, porque había personas que no habían comido durante todo el día. Y ese granito de arena es oportuno y bien visto, porque definitivamente la abogada siempre ha estado con el pueblo, siempre. Acá en el edificio central de la prefectura también se ha establecido un centro de acopio para recibir donaciones. Así es, la abogada nos ha pedido que traigamos a donar y toallas, sábanas, todo lo que se pueda donar en buen estado, ropa, zapatos, porque hay personas que perdieron totalmente todo. Entonces todo el mundo está llegando todos los días con su paquete, su fundita, para poder apoyar a todos. Entonces me imagino que ella va a recopilar también alimentos no perecibles y todo eso. Están haciendo una gestión increíble. El Departamento de Cooperación Internacional, Fomento Productivo, coordinando con la empresa privada, solicitando el apoyo, porque es en este momento que tenemos que unirnos todos los esmeraldeños, y definitivamente hacer esta labor de solidaridad y de apoyo, porque mientras nosotros tenemos la suerte y la bendición de poder dormir en una cama, muchos perdieron su cama, no tienen nada, no tienen ni qué comer. Entonces estamos muy preocupados y ténganlo por seguro que vamos a salir de ley con brigadas médicas y con campañas inclusive. Entonces el día de hoy tendríamos una planificación para poder dirigirnos y comunicarles a ustedes.